bien les traigo la canción de última vez de sin bandera de su nuevo álbum y bueno la canción está sencilla vamos a comenzar con la introducción que es una serie de acordes que pues como ustedes pueden improvisar o irlos manteniendo ok entonces vamos a empezar con un re menor seguidamente de un la menor después do y terminamos en sol en el círculo en el verso igualmente entonces sería el verso ok si se dan cuenta el primeramente hacemos esto re menor la menor do sol ok esa sería la primera vuelta segunda vuelta re menor la menor sol ok y esa sería la segunda vuelta ahora se vuelve a repetir lo mismo y vamos al precoro en el procoro vamos a hacer fa después la menor y al final do y después sol y luego empieza el coro una última vez una última vez una última vez por favor y se vuelve a repetir lo mismo ok entonces es do do sol sol fa y hacemos unos remates que sería la menor sol ok ahí va otra vez do una última vez do sol fa y ahí van los remates ok los remates son la menor sol ok esa sería la primera vuelta segunda vuelta una última vez por favor ok ya en la segunda parte del coro una última vez re menor por favor se repite una última vez una última vez no perdón una última vez por favor y luego se lo dejo a mi corazón fa ok perdón que no se oye que no cae el tono pero si es fa mayor ok cuando acaba el coro se lo dejo a mi corazón ahora hay una parte que que se lo dejo que empieza es casi al final empieza con unos remates ahí en esa parte es la menor sol sol invertido con si después fa mayor y sol ok y luego empieza otra vez como el precoro ok en esa parte ya es casi al final y volvemos pasa eso y vuelve el coro una última vez una última vez una última vez por favor se lo dejo a mi corazón el final es este simplemente vamos bajando fa mi menor re menor y terminamos en do ok entonces quedaría así y bueno pues hasta aquí el tutorial espero que les haya gustado no olviden darle like y compartir y nos vemos hasta el próximo video así tú pero no 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 no